Música Que onda amigos como estan? Espero que esten muy muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy nos lanzamos hasta la delegacion Iztapalapa porque como ya leyeron el titulo del video Vamos una vez mas a un buffet de tacos Pero este a mi se me hace algo diferente porque es de cochinita pibil y de panuchos Es un cometodo de puros tacos de cochinita y de panuchos Este lugar me entusiasma bastante porque todos sabemos que la cochinita se hace platillo yucateco Que amamos muchisimo aqui en la ciudad de Mexico Este restaurante se llama el rayo pibil y se encuentra en la delegacion Iztapalapa En la colonia paseos de Churubusco entre avenida rio altar y rio parral Tenemos como referencia a solo dos minutos de aqui la estacion del metrobus de la linea 2 rio tecolutla Y tambien tenemos como referencia unos 10 minutos de aqui caminando el centro comercial Parque Tezontle Y bueno no se diga mas acompáñenme porque vamos a disfrutar y a degustar de este buenazo buffet Venganse Cuando uno llega aqui a este lugar lo primero que te percatas es la aficion que tienen por el Necaxa Porque tienen distintas playeras autografeadas y toda la onda dentro de este lugar Y es algo que pues siento que le da ese toque autentico aqui al rayo pibil y por eso tiene ese nombre Yo ya le estaba dando una checada al menú porque queria saber que mas podemos encontrar Aparte de este buffet de tacos y panuchos Y miren les explico El buffet de tacos y panuchos es el martes y jueves Unicamente estos dos dias Y aqui podemos encontrar ya sea desde tacos pues de cochinita De relleno negro Podemos encontrar panuchos Panuchos preparados de una manera especial aqui donde le dan un toque diferente Podemos encontrar sopa de lima Podemos encontrar chamorros de pibil Tacos dorados de cochinita También podemos encontrar flanes Ordenes de frijoles Pero en cuestión del buffet Únicamente podemos comer tacos y panuchos de cochinita Y relleno negro Y son ilimitados los que tu quieras Tiempo ilimitado Osea realmente tu puedes comer los que te plazcan El tiempo que tu quieras Que eso yo creo que todo chilango Todo buen garnachero lo va a disfrutar Bien bien cañon También hay que aclarar que pues el local es un poco pequeño Y yo siento que a lo mejor los fines de semana Si hay mucha gente pues vas a tener que esperar un rato El costo del taco esta en 24 pesos Y la orden de tacos tiene un costo de 69 Los panuchos la pieza esta en 27 pesos Y la orden esta en 75 Los panuchos especiales o panuchos cracks que le llaman Tienen un costo de 33 Y la orden en 95 Que las órdenes son de 3 piezas El buffet que podemos encontrar martes y jueves Tiene un costo de 129 pesos Yo me pedí primero dos taquitos de cochinita Que miren ya los tenemos aquí Ya viene con una buena dosis de cebollita morada Que aquí pues todo taco de cochinita Tienen que tener cebollita morada Y también me pedí dos panuchos Que estos hagan de cuenta que los preparan En donde la tortilla se remoja Ya con la grasita Se dora, se fríe y queda así Vean Vamos a probarlo Vamos a ver que yo aprovechito Se me está haciendo agua la boca Vamos a ver que show Sabe a lo que tiene que saber la cochinita O sea muy bien sazonada No está nada seca La carne está muy muy jugosa Eso me gusta mucho El toquecito que le da la cebolla morada bien O sea siento que todo taco de cochinita A fuerzas Tiene que traer cebollita morada Está muy muy suave la carne Eso me gusta mucho Y no se siente ni tampoco súper grasosa la carne Saben o sea está en el punto que tiene que estar Para preparar el otro taco Vamos a ponerle cebollita morada Que estas me explicaban Que también vienen con habanero Y también podemos encontrar una salsa verde Que preparan aquí Que también es de habanero Que pues ya sabemos que todo plato yucateco Cochinita Relleno negro Tienen que traer salsita de habanero La salsita de habanero Que buen sabor tiene Está picosa Pero es un picor agradable No es irritante Pero si eh Tienen que ponerle de lace Y pongan esa salsa de habanero a los tacos Porque lo realza bien bien sabroso Me gusta muchísimo que aquí la cochinita está muy bien concentrado El sabor del pibil Muy muy bueno O sea realmente ya saben que pues este es un mix de chiles Y un montón de especias, condimentos Y queda muy bueno O sea la cochinita pibil aquí en la Ciudad de México Siempre tiene a ser buenaza Muy muy rica Miren ahora quiero que vean los panuchos Los panuchos igual vienen incluidos en el buffet Y esta es la tortilla Ya está remojada en la misma grasa de la cochinita Pues de la carne del cerdo Se vuelve a freír Se fríe la tortilla ya con la grasa Y queda como una especie de sope Vamos a probar ahorita el de relleno negro Que este yo ya lo he probado en taco Y este normalmente pues ahora si que es como el recado de la cochinita Pero pues es negro ¿no? Con distintas especias Y este normalmente se acompaña con huevo Una explosión de sabores en tu boca Se me figuró ahorita mucho el como queda el panucho Que es como cuando mordes una buena quesavirria Este toque que le da la grasa a la tortilla Es muy bueno Si póngale salsa de habanera al panucho y al taco Porque lo va a levantar bien bien cañón Este buffet de tacos por 129 se me hace una ganga Se me hace muy accesible el precio Porque en verdad comes muy bien Pero siempre se lo recalco Si tú eres de super buen diente Pues este buffet te conviene bien bien cañón Si no pídenlo en taco Porque obviamente te vas a llenar un montón Y ni te lo vas a acabar Quiero que watchen el tremendo panucho de cochinita Que pues es la misma dosis que el de relleno negro Y yo siento que para todo taco de cochinita o panucho Si o si tiene que llevar cebolla morada y el habanero La neta es que si ya me ganó el panucho Ya atrapó mi corazón Ese crunch que le da la grasita Y el que se fría la tortilla Está muy bueno Luego la carne que está muy muy jugosa Que joya es el panucho Que maravilla Ahora voy a probar el panucho de pollo en escabeche Este no viene incluido en el buffet Pero pues me dijeron que es como muy tradicional de aquí Y este tiene un costo de 27 pesos Todos los panuchos la pieza está en 27 Ya lo preparé Le puse igual salsa de habanero Cebolla morada Vamos a ver que pez Yo le puse este un montón de salsa Si está bueno Nada más que este si me enchiló un poquito más El pollo siento que tiene como un sabor muy casero Como muy preparador Así que por la mamá La abuelita Está bueno Ya para cerrar con broche de oro Aquí en el rayo pibil Vean este panucho crack Que así se llama Que tiene un costo de 33 pesos La pieza Este panucho es similar al que probamos al inicio Pero la diferencia Que yo creo que es una diferencia muy brutal Es que viene gratinado con queso holandés Y pues vean O sea Se antoja muchísimo A mí se me figura aquí ya como las costras Las costras de pastor De bistec con queso Y se ve muy bueno Igual es empanucho Ya le puse más cebolla morada Le puse salsa verde Provechito Es una diferencia brutal La que le da este queso Que gran diferencia le da el queso a este panucho Incluso me decían que este es muy pedido aquí por los clientes Si pidas este panucho crack No viene incluido en el buffet Pero lo vale completamente El queso le da una diferencia muy muy buena Y se asemeja mucho como las costras de pastor O bistec Está buenísimo Terminamos con este tremendo videazo Amigos yo ya me siento muy muy lleno Obviamente estoy súper contento Porque la cochinita me encantó Realmente se la recomiendo bien bien recio A mí lo que más me gustó fueron los panuchos Lo crujiente que queda la tortilla Remojada con la grasa y frita Híjole Que se me hace muy muy buena Y la cochinita es una delicia Está súper jugosa la carne Muy suave Prueben sin broncas los panuchos Si bien en este buffet Que los panuchos sean su primera opción El Rayo Pibil cuenta con servicio a domicilio Y está en un horario de lunes a sábado De 10 de la mañana a 7.30 de la noche Y los domingos de 11.30 de la mañana A 7.30 de la noche Así que pues espero puedan venir a darse una vuelta Porque no se van a arrepentir Y lo van a disfrutar mucho Porque es un buffet Que se me hace muy económico 129 pesos Se me hace una tremenda ganga Muy accesible Obviamente las bebidas no vienen incluidas en el buffet Pero no están caras Cuestan como 30 pesos aproximadamente Los refrescos y las aguas Déjame en la caja de los comentarios Que fue lo que más se te antojó Y si tú vendrías aquí al Rayo Pibil A probar estos tremendos tacos de cochinita Y los panuchos Ya sabes que si te gustó este video Por favor regálame muchos likes No olvides compartirlo Suscribirte Y no te olvides de seguirme En todas mis redes sociales Que me encuentras como DannyZook Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Bye